Empresario Wisconsin es traído a ustedes en parte por Community Bank and Trust. Aquí regresamos a nuestro show Empresario Wisconsin. Esta vez traemos al señor John Nowicki, le decimos Juan Nowicki, que nos va a hablar un poco de cómo relacionarnos con un banco. Oímos antes al señor Peter Sandroni discutiendo la importancia de tener una asociación, una relación con un banco. Y ahora vamos a hablar con la persona que de verdad financió parte del negocio de Peter. Y aquí tenemos a John con nosotros. Bienvenido, John. Hola. Bienvenido. Gracias por invitarme. Hola. Bienvenido. ¿Puedes decirme un poco sobre, I mean, Peter mencionó que you were a community lender, que ellos sentían que estaban atendidos en tu organización. ¿Puedes decirme un poco sobre Community Bank and Trust? Somos una organización de un tamaño relativamente pequeño y estamos basados en Sheboygan. Tenemos 11 oficinas desde Appleton a Greenfield y Glendale, el área de Milwaukee. Cuando digo pequeño, implica que solo tenemos un prestamista comercial por sucursal y un prestamista de hipotecas y alrededor de seis empleados en adición a los prestamistas. Somos un banco de un tamaño pequeño y tratamos de conectar con la comunidad. Excelente. Y es algo que muchos empresarios deseamos encontrar en un banco, esa atención personal. Hoy estamos hablando de cómo empezar y crecer un restaurante. Y hemos comentado que es bien importante el tener una relación con un prestamista. ¿Cómo uno desarrolla esa relación con alguien como usted? El aspecto personal de cualquier relación bancaria como un préstamo envuelve el establecer esa relación con el prestamista. El empresario debe de invitar al prestamista a su local. Es importante para el prestamista el ver al negociante en acción para traer al bancario a una posición de aliado al presentar una aprobación de préstamo. Entonces, en otras palabras, esa relación con el prestamista e invitarlo al negocio es importante. Pero, ¿qué más es importante? Ciertamente tienen que ser organizados. Y la organización significa el tener un plan de negocio. No uno informal como decir quiero abrir un negocio. Más uno que indica cómo ejecuto mi negocio, cuál será mi local, qué personal necesito. Esto es lo que quiero alcanzar en tres, cuatro años, etc. Como dijo Peter, cinco años. Es una manera organizada de explicar quién, cómo, cuándo y dónde. Lo que tenemos que saber cuando evaluamos una propuesta de préstamo. Lo importantísimo para los que nos están escuchando es reconocer que tener un plan de negocios, el estar organizado y abrir nuestras puertas a un prestamista como aquí, John Nowicki, es necesario para poder obtener o empezar esa relación bancaria. Regresamos en un momento con John Nowicki. Empresario Wisconsin es traído a ustedes en parte por Community Bank and Trust. Regresamos aquí con nuestra presentación de Empresario Wisconsin, comentando hoy cómo empezar y crecer un restaurante efectivamente. Y con nosotros está el presidente del banco, Community Bank and Trust, hablándonos un poco de cómo desarrollar una relación con un prestamista. En este momento, John, vamos a hablar un poco más de cómo nos relacionamos con un prestamista, cómo desarrollamos esa relación en una economía como la que tenemos estos días. So, John, how do we relate or do we engage a lender in these current economic times? As we know, there's a lot of communications in the press about banks not lending, and I know for a fact that you're lending. So, what would be my strategy as a business owner to approach you? Creo que es importante el entender dónde están los bancos ahora. Hoy en día estamos experimentando la misma economía que todos nuestros clientes están experimentando. La economía no está donde debe estar, y bueno, tampoco los ingresos y las medidas de reducción de costos han sido brutal para los negocios y para los empleados. Los bancos están yendo por el mismo proceso, obviamente. Nuestros reguladores están demandando que cuando hagamos una decisión de crédito, que no solo indiquemos que el préstamo será pagado, pero que tenemos que apoyar el préstamo con documentación, como el flujo de efectivo histórico, y también necesitamos mostrar que el préstamo tiene colateral adecuado. Estamos básicamente buscando una evaluación formal del colateral a usarse. Ha sido un reto y lo que ha pasado ahora es que cada préstamo toma más tiempo para ser aprobado por este escrutinio en el banco. También creo que es importante que el prestamista sea un aliado en presentar el préstamo al banco. Es básicamente la responsabilidad de cada negocio el proveer al banco toda la información para entender el negocio. Eso es básicamente lo que el MEI provee, un sólido plan de negocio, y encontramos que los empresarios que viven en plan de negocio hacen mucho mejor que los que tienen uno. Creo que eso explica todo, ¿no? Bueno, John ha enfatizado a varios puntos bien importantes de su conversación. Especialmente nos ha dicho que ahora los bancos siguen prestando, pero a consecuencia de la economía ellos también han sido afectados, al igual que nosotros, en ventas. Por lo tanto, son más cautelosos en cómo prestan el dinero, piden más información en términos históricos de cómo está el flujo de ingresos y de egresos. Obviamente, como en todo préstamo, hay que tener algo de colateral para poder tener algo en caso de que nosotros no podamos pagar el préstamo. Y él enfatiza la necesidad de que nosotros, como negocios, debemos de tener a alguien dentro del banco como la persona que pasa a ser nuestro defensor, nuestro promotor.